El resultado de la votación para la aprobación en particular del proyecto 28 votos a favor, dos votos en contra, una abstención, un pare. Hoy día se ha dado un paso decisivo hacia la descentralización, algo que permita que nuestra provincia de Ñuble se desarrolle en forma armónica con el resto del país y no vivir una situación de rezago, de aislamiento como la que vivimos hoy día. Los 21 alcaldes lo conocen, conocen la realidad de su gente, de lo que significa estar lejos del centro de gravedad político del país y con esto damos un paso decisivo a que las decisiones se tomen, definitivamente en la región.